Hola, soy Olenguito. Vivo en lo alto de los árboles, en los bosques de las nubes de Ecuador. Amo a todos los animales que viven aquí conmigo, pero soy demasiado tímido para dejar que me vea la gente. Finalmente los científicos me encontraron y me pusieron el nombre de Olenguito. Soy el primer carnívoro nuevo que ha sido descubierto en el hemisferio occidental en los últimos 35 años y pertenezco a la familia de los mapaches. Lo que más me gusta es comer hijos deliciosos y escuchar a Tomás, la tortuga de Galápagos, cuando cuenta sus asombrosas historias. ¿Pueden creer que una vez rescató a una foca de las garras de un pirata malvado? En ocasiones las historias de Tomás son demasiado increíbles, pero he descubierto que él siempre dice la verdad. Es que ya no se ven los animales que él describe. Nadie defiende a mi anciano amigo Tomás cuando los otros animales le faltan al respeto a él y a sus excelentes historias. Acompáñame mientras aprendo a superar mi timidez y defender lo que es correcto. Aprende a honrar a nuestros ancianos y valorar nuestra vida silvestre en Olenguito Alza la Voz.